Él es autor material, el día del incendio participa y es el autor también de uno de los focos que inicia en el sector de acá de Peñola. Su nombre es Elías Salazar Inostrosa y hasta este lunes se desempeñó como funcionario de Cenapret y teniente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Su función era proteger a la comunidad de los desastres, pero el pasado 2 de febrero, cuando comenzó el mega incendio en la quinta región, que terminó con la muerte de 137 personas, él hizo todo lo contrario. Elías no apagó el fuego, sino que lo inició. No le importó lo que hicieron, mataron a cuántas personas. Es una persona enferma, no se puede decir otra cosa. Justicia no es para todos y que nos metan presos a todos. Imputado por el delito de incendio con resultado de muerte, Elías pasó a control de detención, donde la justicia decretó su prisión preventiva. Voy a solicitar que se dé orden de ingreso al penal de Rancagua, porque corre grave riesgo la vida de nuestro representado en el penal de Valparaíso. En la audiencia, el Ministerio Público entregó antecedentes del modus operandi del acusado, quien era operador de turno en Cenapred desde 2018. En su declaración, el imputado reconoce haber sido el copiloto del bombero Francisco Mondaca S2 de febrero en este auto blanco y haber tirado en al menos tres ocasiones artefactos incendiarios. Claro que Elías, en su rol de bombero, previo a conocerse su participación en el incendio, había sido elogiado por su valentía cuando se autodespachó para combatir un siniestro cerca de su compañía. Ese rol heroico se investiga como su presunto motor para cometer el siniestro mortal. Le gusta participar y ser un héroe, digamos, participando y ayudando una vez que se produce la emergencia. En paralelo a las desvinculaciones, se ha determinado iniciar un sumario administrativo para poder levantar nuevos antecedentes sobre la situación de este funcionario en la dirección regional. Elías Salazar irá a la cárcel al igual que los otros dos presuntos involucrados en el mega incendio detenidos en el mes de mayo. Se trata de Franco Pinto, ex brigadista de CONAF y Francisco Mondaca, quien al igual que Salazar, era voluntario en la 13ª Compañía de Bomberos de Valparaíso. Ellos se conocen hace un tiempo por el mismo hecho de ser bomberos, por lo tanto estaban ya concertados para realizar este tipo de incendios. Pinto y Mondaca están en prisión preventiva desde hace más de tres meses por su responsabilidad de propagar los focos que dieron inicio a los siniestros, usando cigarrillos con fósforos como mecha, todo para obtener réditos económicos por el pago de horas extras. Obviamente no descartamos que puedan haber otros, pero es una situación que estamos investigando y por eso, como siempre ustedes saben, mantenemos el sigilo y la reserva necesaria para evitar que existan filtraciones y que alerte a las personas que se estén investigando. Hasta ahora sorprende, eso sí, que los detenidos sean un bombero, un brigadista de CONAF y un funcionario de Senapred, abriendo el debate respecto a los protocolos de selección para trabajar en este tipo de instituciones. Hay personas que tienen, digamos, atracción por las emergencias o particularmente piromanía que se interesan en acercarse a esos servicios y por eso este tipo de instituciones como bomberos o como Senapred tienen sistemas de filtro. Filtros que no estarían funcionando del todo, por eso las autoridades trabajan en realizar un test laboral más especializado y focalizado en este tipo de riesgos. Por ahora, Elías Salazar, el tercer involucrado en el mega incendio, quien reconoció además haber participado en otros siniestros durante la temporada de verano, se mantendrá en prisión preventiva por lo menos hasta la reformalización junto a los otros dos imputados en esta causa, agendada para el 30 de octubre.